Me quita Hablame más fuerte Y habla un poco más fuerte Pero hay un montón de gente Aquí nadie te escucha No grites mucho, se escucha abajo Ay, mi loco chocot Hermano, se puso a... ¿Te invitaron de Mario Kart? Que en unos minutos vamos a jugar Mario Kart Pero te invitaron a ver... Ah, caray, no sabía que estabas grabando Si me hacen asustar, me papean V